...autorización sobre el Valmeno, que a los regidores, ¡ah! Pasado, que hay dos aquí, no lo hayan hecho. Yo firmé, y soy responsable, yo firmé de buena fe, un papel de no objeción para que ese proyecto se haga en Montecristi, diferente a San Añuelto, para ellos conseguir los permisos, los permisos del medio ambiente para la construcción, que son dos cosas diferentes. Segundo, dijimos ahorita que no nos oponemos al desarrollo, pero tampoco le podemos, dije, que nosotros no podemos permitirle ni a Fran Dios, ni al grupo que sea, regalarle terreno, porque eso no debe de Mendes, eso no es mío, no debe de Mendes, no es de ninguno de nosotros. Pero nosotros hicimos una propuesta, Fran Yose le está vendiendo o le vendió eso a quien sea, y le restan, Fran Yose se va a meter 70 millones o 100 millones o 100 millones de pesos, y nosotros hicimos una propuesta, Fran Yose, que hiciera por esos terrenos que son municipales, lo mismo que dije ahorita, los regidores, no se dejen de buena fe con la carta de no objeción. Ahí se está viendo que en su totalidad, los terrenos son municipales, son municipales. Entonces, por esa propuesta, y me gustaría que Fran Yose estuviera ahí, en otra palabra, en el 13, ellos se querían robar esos terrenos, porque le estaban sacando títulos, si no hay el primer ayuntamiento. El proceso iba tan adelantado, y nosotros le dijimos, no nos ponemos a esto, haznos una funeraria modesta ahí, haznos dos canchas allí, ve la propuesta aquí, traernos un camión de bomberos usado aquí, y traernos una ambulancia aquí. Pedimos para el municipio, no pidió el síndico un millón, dos millones, y los regidores un millón, medio millón. Nosotros no nos ponemos a desarrollo, pero tampoco nosotros no tenemos tierra para hacerlo a Fran Yose, y que Fran Yose lo venga, y lo ofrece 100 o 200 millones de pesos. Desde que yo estaba en el cuarto de bachiller, en el cuarto curso de la primaria, todos yendo a Magarejo, haciendo el turismo aquí en Cosa, y yo terminé en el 95, terminé la primaria, la secundaria, salí del 95 de la universidad, y estoy yendo el proceso del turismo, que vamos, pero si engañamos, no podemos ver el turismo, no podemos avanzar. Entonces, nosotros no lo podemos, nosotros retornar, estamos en disposición de retornar, o retomar las conversaciones con ellos, porque esos terrenos no son de Camilo, no son de Josefa, no son de Sagrario, no son de ninguno de nosotros. Nosotros en ese entonces, le hicimos esa petición, y ellos incluso, mandaron a la ingeniera, a medida que yo estuve presente, porque ¿qué pasa? Para tu conocimiento, y para el conocimiento de los municipios, él vino a Luisini al hotel, el hotel es de Fran Yosef, pero los terrenos del pueblo, el municipal, entonces, los misiles en el rey están 72 millones de pesos, para ellos darle esos cuadros, él tiene que darle título, pero nosotros no le podemos dar esos terrenos a Fran Yosef, para que le den los 72 millones, que hagan iglesias, que nos hagan aceras, que nos hagan canchas, que nos reparen este edificio, que nos hagan una funeraria, o una cancha, o algo público para vender verduras, un mercado público, que nos hace falta, o sea, nosotros no nos hemos puesto a desarrollo. Yo soy muy exagerado, a pedir que te cojas. ¿Cuántos metros son? No, yo no sé, pero yo no lo hicieron, ya dijeron. Mira, 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 son 40 mil metros, más de 40 mil metros en el morro, y lo que nosotros le pedimos a ellos, lo que nosotros le pedimos a ellos, no llegaban a 5 millones de pesos, les pedimos una funeraria de 2 millones de pesos, fue un camión humber usado, que les podían pedir, una cancha, ¿en qué puede salir? O sea, 6 millones de pesos en el proyecto, y es el número de pesos. No, es que no lo suelo. Entonces, ¿tú sabes cuánto vale, y ustedes municipios, cuánto vale un metro en el morro? En el mil, en el 2010, en la gestión del accidente, cuando hicieron, la transacción de la permuta, por hacienda, por hacienda, el gobierno siempre te viene por el suelo, 1.950 pesos, multiplica 1.950 pesos, por 40.000 metros. Esa es mi opción, yo no firmo, nada, si no hay un beneficio para, para la ciudad. pero, yo trabajo, saludo. ¡No!